Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tener, aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. En el capítulo anterior, habíamos llegado hasta Brunettes, donde Ossie Mandelstam y su mujer pasarán cerca de tres años en el exilio. Pero permitidme volver al inicio de esta historia. Es decir, volvamos a la noche del 16 al 17 de mayo de 1934. Esa noche, en el apartamento 25 del número 5 de la calle Nashokinsky, en Moscú, tres miembros de la policía secreta detienen al poeta y se lo llevan a la Lubyanka donde será interrogado por la autoridad soviética. Su crimen, como ya hemos visto, un simple poema. Pero no hace falta que nos repitamos, pues todo eso ya lo recordáis. Como seguro que recordáis también que cuando el coche negro modelo Gaza abre sus fauces y desaparece en la noche moscovita, con Mandelstam en su interior, en el apartamento habíamos dejado a dos personas. La primera, Anahmatova, la otra gran poeta akmeísta, que en 1935 escribirá a raíz de la detención de Nikolai Punin los siguientes versos. Y la inocente Rusia se retorcía, bajo unas botas manchadas de sangre y bajo las ruedas de los negros furgones. Te llevaron al alba, y fui tras ti como en un entierro, y en el ático oscuro lloraban los niños, y ante la imagen sagrada se derretía la vela. Y se me ocurre que la posibilidad de transponer estas palabras extraídas del poema Requiem y entenderlas como una dedicatoria a su amigo Mandelstam es lo que nos permite pensar que el destino del poeta, la tragedia que en gran parte ya conocemos, no fue algo aislado. Que Mandelstam no fue ni héroe ni víctima de una tragedia singular, sino que aquello que le ocurrió fue, sin embargo, lo más habitual y corriente para el país y para su época. Pero no nos vayamos mucho del tema, pues en el apartamento habíamos dejado a otra persona también. Esa persona no es otra que la mujer de Mandelstam, Nadiesda Yakolevna. Y aquí debo detenerme y hacer una confesión, porque si bien hasta ahora he hablado casi exclusivamente de los avatares de Ossip, lo que ha motivado este doble capítulo no es ninguna palabra escrita por el poeta ruso. Pues un servidor llegó al poema sobre Stalin a través de un libro brutal y valiente por su contenido y brillante por su forma. El libro se titula Contra toda esperanza y su autora es, como supongo ya habréis deducido, Nadiesda Mandelstam. Por lo que el caso Mandelstam es más bien el caso de los Mandelstam. Seis bienvenidos al cuarto episodio de Leed Malditos. El libro se titula Contra. El libro se titula Contra. El libro se titula. El libro se titula. El Estado de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. pero y leer con todo el que se siente el que se siente la que se siente la vida. La gente se siente en la vida. Nos vemos, como se siente la cultura de la gente. Nosotros tenemos que entrenar la capacidad de la vida. Prácticamente, nos vamos a enseñar. Las palabras que acabamos de oír son un fragmento de la intervención del escritor ruso Máxim Gorky durante la inauguración del primer congreso de la Unión de Escrituras Soviéticos de 1934. Y me pregunto, ¿para qué necesita la literatura una Unión de Escrituras? Sobre todo si ésta se convierte con el pasar del tiempo en una especie de sindicato ultra burocratizado que poco o nada tiene que ver realmente con el mundo de las letras. Más allá eso sí de las tradicionales luchas intestinas entre escritores. Pero si atendemos al discurso de Gorky, que creo que no hay que olvidar que fue el gran patriarca de la literatura soviética y que, como tal, de sus palabras se debía deducir el sentido que ésta debía tomar, ¿podemos entender a la perfección la finalidad de dicha unión de escritores? Y leo literalmente otro fragmento de su discurso. La dirección literaria del partido debe ser purgada, a fondo de todas las influencias filisteas. Los miembros del partido activos en la literatura no sólo deben ser los ingenieros de ideas que reunirán la energía del proletariado en todos los países para la última batalla por su libertad. La dirección del partido debe, en toda su conducta, mostrar una fuerza moralmente autoritaria. Esta fuerza debe embuir a los trabajadores literarios, ante todo de una conciencia de su responsabilidad colectiva, por todo lo que sucede entre ellos. La literatura soviética, con toda su diversidad de talentos y el número cada vez mayor de escritores nuevos y talentosos, debe organizarse como un cuerpo colectivo integral, como un potente instrumento de la cultura socialista. En resumen, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Es que la URSS se cuestionó la razón de ser de la literatura y se sirvió de ella como un mero instrumento. Para la URSS el texto no tenía validez por sí mismo, y sólo se admitían discursos dirigidos nunca libres, con el objetivo de crear un hombre nuevo. El homo soviético es del que ya hablamos en el primer episodio de este podcast. Pero pienso que ser el altavoz al servicio de una ideología no es, o no debería ser, el sueño de ningún escritor que se precie. Y a pesar de ello, a la sombra de la unión, surgieron y medraron muchos escritores. Gran parte de ellos tratados con honores, digamos que mucho mayores que sus merecimientos. Por suerte, la historia pone a cada uno en su lugar. Es por ello que hoy en día leemos a Shalamov, a Akhmatova o Pasternak, mientras que a los otros ya los vemos como lo que fueron meros peones de una ideología. Porque como escribía Bulbakov, en El maestro y Margarita, un escritor no se define de ningún modo por una credencial, sino por lo que escribe. Y es por todo esto por lo que poco nos debe sorprender, atendiendo a lo anterior y conociendo la posición de Mandelsam, recordad aquello que él decía sobre que la poesía es conciencia de tener razón. Decía que, poco nos debe sorprender entonces, que él no fuera un sujeto demasiado apreciado por la unión de escritores. De hecho, en su tiempo no hacía falta escribir poemas contra Stalin para no ser bien visto. El simple hecho de no acatar el papel de altavoz o instrumento, en pos de la creación de esa cultura socialista de la que hablaba Gorky, ya condenaba al escritor al silencio. Pero Mandelsam fue más allá. Bien se decía en la época que él mismo, con su modo de actuar, se llevaba de la mano hacia el patíbulo. Aunque no fue el patíbulo lo que el destino le tenía preparado, pues poco después de volver del exilio, el 3 de mayo de 1938 sería, de nuevo, arrestado. Y a diferencia del primer arresto, esta vez no hubo ni búsqueda de poemas ni largos interrogatorios. El trámite, que en 1934 duró toda una noche, en el 38 se solventó en apenas 20 minutos, pues en los agentes ya cundía la filosofía del «dannos al hombre», que la acusación ya la encontraremos. Muy debilitado, física y moralmente, Mandelsam no sobreviviría al funesto año 1938. Hay mucha leyenda alrededor de su muerte. Se habla de la presencia de un personaje a que sus compañeros en el campo de Colimá llamaban el poeta y que durante un tiempo se confundió con la identidad de Mandelsam. La verdad, o al menos la que podemos atestiguar según la historia, es que el poeta murió el 27 de diciembre de 1938 en un campo de tránsito cercano a Vladivostok, es decir, antes de ser enviado al campo de Colimá. Dos años tuvo que esperar su mujer para que su muerte le fuera certificada oficialmente. Pero nadie le vio muerto, nadie lavó su cuerpo y nadie lo colocó en un ataúd. Y con la muerte del poeta, arranca la segunda vida de Nadiesda, una vida nómada, tratando de esquivar un posible arresto. Ella, aislada e ignorada por la mayoría del círculo y literario, apenas recibía visitas. Vivía en buhardillas y tenía siempre trabajos temporales con escasa remuneración. Pero tenía una misión, conservar la herencia poética de su marido, para que ésta no cayera en el olvido. Por ello, memorizó sus poemas, ya que tenía grabado a fuego el peligro del papel. Así pasó cerca de 20 años, en una especie de exilio interior. Y no fue hasta la muerte de Stalin cuando pudo volver a Moscú, obtener un trabajo fijo como profesora de inglés, y más importante aún, comenzar a escribir su verdad. Porque como ella misma escribe, los trazos sueltos de mi vida se unieron en 1956. Su viuda, Nadiesda Mandestam, y ahora voy a ir al título de la conferencia, logró escapar y sobrevivió como profesora de inglés, primero viviendo en pequeñas ciudades de provincia rusa. Y en 1956 se trasladó a Moscú, donde realmente se dedicó a escribir estas memorias, que es un testimonio no solo acerca de la vida de Mandestam y su destino, o de la poesía rusa y los tiempos de la revolución, sino que realmente es un libro que ofrece una historia, un recorrido, una visión de la historia a la luz de la conciencia y de la cultura. Contra toda esperanza. ¿Por qué contra toda esperanza? Es un título optimista que quiere dar Nadiesda Mandestam a este libro de memorias. Por esto también he puesto el título en inglés, Hope Against Hope. Ella murió en el año 1980 y el libro se publicó solo posteriormente en Rusia. La primera edición fue la edición americana, se publicó en el año 1970 en Nueva York y con el título La viuda de Osip Mandestam quería aludir que a pesar de que nadie imaginaba que un día se podrán publicar testimonios escritos acerca del gran sufrimiento, injusticia y padecimiento que vivieron no solo poetas, sino en general el pueblo ruso, este libro llega a ver la luz del día. Por esto contrató esperanza, contrató esperanza de que sus compatriotas alcanzaran a ver alguna vez el testimonio escrito del enorme drama que habían padecido. La verdad es que no se me ocurre una mejor descripción para este libro que la que nos brinda la profesora Tamara Germanovic en el audio anterior, extraído de una conferencia de la Fundación Juan March de la que pondré el enlace en la descripción del capítulo. Porque sin duda, contrató esperanza es una visión de la historia a la luz de la conciencia y la cultura. Y es que ahora, conociendo las circunstancias por las que la escritora hubo de pasar, podemos caer en la tentación de querer anticipar la motivación que la llevó a escribir sus memorias. Y creo que caeríamos en un error si atribuyésemos a esta motivación las ansias de venganza. Es cierto que la búsqueda de venganza personal puede ser, en este caso, el más humano de los reflejos. Y se me viene a la mente el personaje de Margarita, de la novela de Bulgakov, cuando se lanza convertida en bruja contra todos aquellos que han atacado al maestro. También es cierto que en este libro hay un juicio y una sentencia contra toda una época y contra todo un modo de entender la literatura. Pero no hay o no consigo percibir esa pueril búsqueda de venganza en las palabras de Nadiesda. El libro, que arranca con el poema ya conocido y con la primera detención, no esquiva en ningún momento puntos sensibles. ¿Quién fue el delator? ¿Qué sacó de ello? ¿Quién pudo estar detrás de todo el caso? Pero todas esas preguntas suelen acabar con un... ¿Acaso importa? La búsqueda de culpable no es el objetivo de la escritora, pues eso sería volver a concederle un protagonismo que no merece. Pero estas memorias ya no están escritas bajo la tiranía del miedo. Quien ha perdido toda esperanza ya no puede tener miedo. Podemos leer en estas páginas. La autora, en cambio, tiene la frialdad necesaria para no remeter contra todo y todos y también para transitar desde lo particular de su tragedia al universal y así brindarnos precisamente lo que este libro es. Un brillante testimonio sobre los años del gran terror estaliniano, a la luz de la conciencia y de la cultura. De la conciencia y la cultura de un alma libre, sin esperanza y también sin miedo. No querría acabar este doble episodio, dedicado a Ossie Mandelstam y a Denariesda Mandelstam, sin leer el fragmento bajo mi juicio más significativo de todo el libro. Más tarde, medité largamente en si debía uno aullar cuando le pegan y patean. Vale más refugiarse en un satánico orgullo y responder a los verrugos con un despectivo silencio. Y decidí que se debía aullar. En ese lastimero huido que penetra de vez en cuando y que se ignora de dónde proviene, en los sordos, calabozos, casi impenetrables para el sonido, están concentrados los últimos restos de la dignidad humana y de la fe en la vida. En ese aullido, el hombre deja su huella en la tierra y comunica a los demás cómo ha vivido y muerto. Con su aullido, defiende su derecho a vivir, envía un mensaje a los que están fuera, exige defensa y ayuda. Si no queda otro recurso, hay que aullar. El silencio es un verdadero crimen contra el género humano. Y con estas palabras, desgarradoras y desgarradas, llegamos al final del cuarto episodio de Leed, malditos. Leed contra toda esperanza de Nadiesda Mandelstam, para que, como ella misma escribe, evitar que nuestra docilidad contribuya al desenfreno de los celosos servidores del régimen, de ese o de cualquier otro. Leed, malditos leed, salvo el segundo libro de la poética de Aristóteles. Hasta el próximo capítulo. Leed, malditos leed, salvo el segundo libro de la poética de Aristóteles. La poética de Aristóteles. La poética de Aristóteles.